Madre, 4 de junio, 19.30 No soporto a las niñas que todas las canciones les recuerdan algo Que se creen que soy drogadicto porque llevo unos zapatos raros Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy un chico muy tímido Si me voy de bronca por las noches me quedo dormido Me despisto fácilmente y parezco entristecido Me encantan los guateques tocar el clarinete y no me pierdo el libro gordo de PTT Baila con nosotros, salta, que no es de vergüenza Quiero una sonrisa para esa niña de la trenza Ya sé que solamente soy un sinvergüenza Pero deja que las niñas se acerquen a mí Olvídate de tu mal galán Y enróllate con la de adelante Ahora mismo fuera de esta sala no hay nada importante Y quítate los guantes Fuera ese abrigo No te preocupes Estamos contigo Nunca digas frases demasiado trascendentales Curiosea, busca, pega tu nariz en los cristales Y cuando estés muy solo Respira el aire hondo y vive La música está al fondo Baila con nosotros, salta, que no es de vergüenza Quiero una sonrisa para esa niña de la trenza Ya sé que solamente soy un sinvergüenza Pero deja que las niñas se acerquen a mí 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 Gracias.